Fuerte una vez más, ¿qué les parece? Ahora no solo lo que he hecho con estos pobres, sino en cada uno de ustedes. Vamos a cantarle fuerte. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias. Por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias. Por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Y ahora, pues, quisiera invitar a un amigo. Es un invitado muy especial. A un amigo que te la juega, ¿eh? Un amigo que no falla. Un amigo que es por la razón por la que estamos aquí. Y que ahora sí volvemos a nuestro sitio. Él es el que nos ha traído. Él es el que ha estado aquí entre nosotros, hablándonos, haciendo llorar, reír. Él es el verdadero protagonista de estos dos y de cada uno de ustedes. Y no podemos estar aquí sin decirle que Él sí se lo merece. Merece que lo veamos, merece que lo veamos, que lo recibamos con todo nuestro corazón. Y si voltean, ahí viene ese amor. Tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey, quiero alabarte sin parar todos los días.